Bueno, los pobladores de hecho sí que están desencantados en realidad porque hace un par de años tuvieron una desgracia tremenda y hubo una promesa muy clara respecto a estos muros de contención para la próxima temporada de lluvias, pero esto no ocurrió. Se los llevó prácticamente el lodo y el agua. Vamos a ver qué pasó. Richard Apolo tiene la investigación. Esta es una historia de promesas incumplidas. Hubo compromiso de parte de la alcaldesa, de la señora Susana, de colaborar con el distrito de Chosica. De encorrosa burocracia, de obras inexistentes. Hoy, 32 muros no están construidos. Que solo dejan temor y angustia entre una población a merced de un desastre natural, tan o más devastador que el vivido el año pasado. Sin que la construcción del 32 muros de contención por 20 millones de soles, que mitiguen una posible catástrofe, siquiera hayan empezado. ¿Cuánta falta les va a hacer estos 32 muros en esta temporada? Bueno, definitivamente es lo único que puede resguardar a la población. No quisiéramos que se venga el cerro encima, vuelta como ese vez. Si eso no se ejecuta, no tenemos eso. Bueno, pues que Dios haga reconfesados a la gente. El municipio de Chosica calcula en 10 millones de soles las pérdidas materiales y casi 10 mil los damnificados por los huaicos que arrasaron el 5 de abril del 2012. Con todo lo que encontraron a su paso. Solo semanas antes, el 10 de marzo de ese año, el desborde del río Huaycoloro ya se había convertido en la clarinada de alerta de lo que se avecinaba. Ocurrido el huayco, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se hizo presente y les dijo, Tranquilos, aquí estoy yo. Cuenten conmigo. La Municipalidad de Lima Metropolitana, en su condición de gobierno regional, se acercó a la Municipalidad Distrital de Lurigancho y Chosica y estableció los compromisos de la realización de muros de contención. Ojo de que estos muros son carísimos. Esto ya vuela de los presupuestos de una municipalidad con recursos modestos, como es el caso de Chosica. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué, pese al anuncio de la alcaldesa, un año después no hay ningún muro construido y la población de Chosica sigue totalmente desprotegida? Esta es la verdad de una historia cargada de negligencia, de jadez y desprecio por la vida de la gente. Una historia que se inicia incluso antes del devastador huaico del 5 de abril del año pasado. El 2 de abril, la Municipalidad de Chosica ya había remitido a Emape 24 perfiles de proyectos de muros de contención, a los que subió 12 más el 19 de abril. Los expedientes presentados por Chosica fueron observados por la Municipalidad de Lima y después de una revisión y trabajos de campo, Emape dio el visto bueno al 24 de ellos por un costo de 13.779.355 nuevos soles. En este documento del 6 de agosto del 2012, Emape emitió opinión favorable para la firma del convenio de cooperación entre ambos municipios que abría el camino a la ejecución de los 24 muros de contención. Todo quedaba listo para iniciar las obras. Se necesitaba un convenio de cooperación para que, por el monto de la inversión, Lima pueda ejecutar proyectos en la jurisdicción de un municipio distrital. El 23 de agosto nosotros le mandamos el convenio específico. A Emape. A Emape sobre los 24 muros de contención. Diciendo qué, disculpe. Enviándole el convenio específico de cooperación ya aprobado por el Consejo Municipal. Este es el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Lima y la de Chosica para el financiamiento y ejecución de proyectos de inversión pública, del que habla el gerente municipal de Chosica, Ernesto Granda. Incluye los 24 proyectos de muros de contención con sus respectivos códigos SNI, la ubicación de los mismos, los costos de cada uno, algunos de ellos bordeando el millón de soles, e incluso con la firma del alcalde de Chosica, Luis Bueno. ¿Qué es lo que faltaba? Que Susana Villarán, como alcaldesa de Lima, estampase su firma y así los dichosos muros de contención podrían haber estado listos para la temporada de lluvias de este año. Época de huaycos. Pero aquello de la firma no ocurriría si no hasta, escuche bien, el 14 de febrero de este año. Y es que solo un día antes, el 13 de febrero, por acuerdo del Consejo del Municipio de Lima, se aprobó el tema. Seis meses después. Seis meses en los que no se pudo avanzar nada de nada. Ni un milímetro de ninguno de los muros. Muros que ahora, sin ellos, la población se aterroriza al pensar que los huaycos no tendrán nuevamente octáculo alguno para destruir todo aquello que encuentre en su camino. Que Dios nos ayude y nos ampare. ¿Cuánto demoran hacer estos muros de contención, por ejemplo, todos acá? ¿Cuánto demoran? Claro, podemos tener dos, tres meses elaborando los muros. O sea, ni cañones llegan. No, no, no. Para esta temporada de lluvias no, es difícil, ¿no? Son muros indispensables, son muros importantes. Ahora, si eso no se ejecuta, no, te venemos eso. Bueno, pues que Dios se agarre confesados a la gente, ¿no? Los 32 muros no están construidos. ¿Por qué? Porque la municipalidad de Chosica se demoró en enviarnos los perfiles y, sobre todo, la lista de muros que había que hacer. Ellos tenían que enviarnos la lista de muros, la mandaron en noviembre. ¿En noviembre? ¿No era que en agosto todos los proyectos estaban listos para ejecutarse? Según la municipalidad de Lima, recién el 15 de noviembre del 2012, el municipio de Chosica les hizo llegar un nuevo convenio. Ya no con 24 proyectos, sino esta vez con 32 proyectos de muros de contención. ¿Pero qué pasó entonces con el convenio listo en agosto con 24 muros de contención? Que solo necesitaban la firma de la alcaldesa Susana Villarán. En las conversaciones que tuvimos con los señores de Emape, Emape nos dijo, bueno, estos 24, ah, sí, estos son de la margen derecha. Pero necesitamos incluir además, porque pensábamos hacerlo por bloques, pero nos dijo, no, en un solo bloque incluyan los margen izquierda y margen derecha. ¿Quién les dice eso, Emape? Emape. No, Emape no dice manden más. Lo que decimos, la municipalidad de Lima, la alcaldesa dice, no, denme más, denme todo lo que necesiten para mitigar bien el riesgo. ¿Eso dice el municipio de Lima? Por supuesto. Es cierto, y acá hay que asumir también autocríticas, es cierto que esto tal vez pudimos hacerlo un poco antes. Es cierto. Es decir, ya con el convenio listo en agosto para los 24 muros de contención, esperando la firma de Susana Villarán, el municipio de Lima le dice a Chosica, un momentito, mejor aprovechemos e incluyamos más muros. Y es así que incluir ocho proyectos más tomó otros meses más. Hasta que recién el 15 de noviembre del 2012, el municipio de Chosica pudo remitir a Emape el nuevo convenio con los 32 proyectos, con la firma del alcalde Luis Bueno. Solo faltaba la rúbrica de Susana Villarán, que aunque cueste creerlo, recién se estampó en el documento el 14 de febrero de este año, tres meses después. Y luego, de incansables cartas por parte de Chosica. Es decir, en pleno inicio de épocas de lluvia y huaycos. Pero las obras recién se iniciarán en abril, cuando las lluvias y los posibles huaycos quizá ya hayan vuelto a pasar por Chosica. O sea, ¿ya para qué? Yo podría entender la problemática que tiene Lima, pero en este caso estos muros son de carácter urgente. Y tengan en cuenta que era peligro inminente. O sea, ahorita estamos en un peligro inminente. Por tanto, en Chosica como en Lima han habido ciertas demoras. ¿En qué sentido? Demoras en cumplir, tal vez, con parte de los compromisos asumidos. Mientras Chosica, como puede, limpia y descolmata causas, ziques y quebradas, tratando de hacer algo para enfrentar los posibles embates de la naturaleza, el municipio de Lima sostiene que así se hubiese firmado en noviembre el bendito convenio, los trabajos de los muros de contención de igual forma, y por, afirman, el inicio de temporada de lluvias en la serranía de Lima, se hubiesen iniciado en abril. Nuevamente, ¿ya para qué? Pero además de aquella razón, hay otra. Al final de año, ¿cierto? Ya hemos ejecutado todo el presupuesto, y no hay la plata para asignar a este nuevo gasto. ¿Ok? Entonces, estamos avanzando lo más rápido que se puede. La población está asustada, la población que es que llueve, siempre está con la psicosis del huaico, está con la psicosis de la lluvia. Lo que estamos esperando de la señora Susana es que salga la obra del muro de contención, que ella nos acepta y a la obra. Esta es la zona mariscal castilla en Chosica, una de las más azotadas por el último huaico. Las casas derruidas, las inmensas rocas que aún permanecen en sus caminos, nos acercan a imaginarnos lo que vivieron sus pobladores el año pasado. Aquí, según el convenio, se construirían dos muros de contención. Muros de contención necesarios para hacer frente a posibles estragos de huaicos, consecuencia de lluvias en la serranía de Lima, que suelen, por cierto, arreciar entre febrero y marzo, convirtiéndose en latente peligro. José Luis, ¿y qué significa toda esta crecida que ha tenido el río Rima? Bueno, esto es un indicador, básicamente, que en la parte alta de la Sierra de Lima está lloviendo fuerte. ¿Esto es un malaguro? Sí, lamentablemente sí, está lloviendo fuerte, y teniendo en cuenta que el clima está un poco loco, cualquier cosa puede pasar. Hemos visto con mucho agrado cómo se están empezando muros a través de un programa que se llama Mi Barrio, Barrio Mío, me parece, en diferentes distritos. Eso está bien, otros distritos necesitan muros, perfecto. Pero este tema de Chosica era un tema urgente. Urgente y necesario cuando vemos la peligrosa crecida de un río Rima, que nos maticina que lo que queda de la temporada de lluvias no será fácil para el siempre golpeado por la naturaleza. Chosica.